Muy afectadas, Picaña, Chiva, Utiel, S. Davi, Alfafar, Paiporta, son las zonas muy jodidas. Bueno, muy jodidas, son ahora mismo, por la noche por lo menos, son pueblos fantasma. Y para llevarle cosas a un amigo que tengo allí, que se subió a una valla y que está vivo de milagro. Así que a ver si puedo llegar porque lo único que se le ha ocurrido al gobierno autonómico ahora es la brillante idea de que hay que restringir el paso ambulatorio de la gente por todas partes. Ahora se ve que no se quiere permitir a la gente entrar a los pueblos. Cuando yo te aseguro que toda la ayuda que está entrando es de gente que tiene furgonetas llenas de comida, de agua, de pañales, los que ayer descargamos las furgonetas en Paiporta, de todo esto éramos sociedad civil porque al final el ejército, la UME, la policía, la Guardia Civil tenían que estar a otra cosa, que por la noche no es la de buscar muertos. Es evitar la acción de los saqueadores, pero literalmente, o sea, literalmente. A mí que me lleven a... que me procesen por decir esto, pero si me procesan llevaré a todos los vecinos que lo pueden contar. Están llegando Magrebis de Málaga hasta de Málaga y de los pueblos, no sé, y de la ciudad y de la propia ciudad de Valencia para ocupar los pueblos, para robar a los abuelos que están solos en las casas y que no tienen ni siquiera velas y eso es lo que está pasando, es lo que está pasando, son ellos, son ellos. Entonces, puede ser delictivo lo que estoy diciendo, pero es la verdad. No, no, es la verdad. Punto. Es así. No, y de hecho, fíjate, en el Código Penal existe, bueno, sabes que existe, el delito de robo, el de hurto, tal y cual, ¿no? Y hay un agravante, y es que cuando se haga en momentos de catástrofes naturales, de accidentes, de no sé qué, de no sé cuánto, te canseis años, o sea, ¿sabes? Es que eso, pero no quiero ir de jurista, quiero decir, yo eso lo digo porque lo que repugna la puñetera sociedad civil, el que hagas algo así, que hace que hasta en el Código Penal esté recogido. Mira, yo no sé, sinceramente, cuando tú, mira, en el centro del pueblo, no en la zona de riesgo, pero sí en el pueblo, estaban las cámaras de todas las televisiones, sabían perfectamente lo que estaba pasando, saben perfectamente, por boca de los mismos que nos lo dijeron a nosotros y que nos sacaron de esa zona, quiénes son los que están haciendo esto, la prensa no lo va a contar, o sea, desde ese mismo momento a esta gente se la está protegiendo, si se la protege a esta gente, si luego tú lees en la prensa que el pillaje y el saqueo y no sé qué, tal, con la idea de transmitir que los españoles somos así, pues es mentira. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo puedo entender, tío, que si tú no tienes agua en tu casa o no tienes comida en tu casa, la robas, tío, o sea, esto yo lo entiendo, ¿sabes? Vas a una tienda y te llevas agua y te llevas comida. Si tú eres uno de los que ha sido afectado por eso, y además es que me parece hasta bien, otra cosa es que llegue una gente a llevarse a televisiones. Vale, vale, gracias, gracias. Me han mandado mascarillas por la calle porque están empezando a haber infecciones de, bueno, pues de todo, del agua, de los fallecidos, de todo. Nos hablaban de que te encuentras en, de que te encuentras, pues, en garajes muertos dentro de coches, ¿no? Sí, eso, eso, la mayoría de la gente, bueno, además de la gente a la que le pilló metiéndose por pueblos para evitar el atasco del A3, a la altura de Chiva y todo, y Utiel, son gente que han intentado bajar al garaje pensando que tenían un momento para rescatar el coche y les ha sorprendido una bocanada de agua y se han ahogado. Entonces, se está diciendo que hay centros comerciales, por ejemplo, el de Bonaire, donde ya han dicho por las cámaras que hay 100 muertos más, seguro. En el MN4 de Alfafar, la pista de silla, la misma entrada de Valencia, yo no sé si hay 100, pero es más grande que el de Bonaire. Entonces, lo gordo yo creo que viene ahora, está bajando el nivel del agua, se está dragando todo y aparte de los muertos, las pérdidas materiales, ¿no? Que es gente que durante un año no va a tener, su trabajo lo ha perdido, seguro, ¿no? Entonces, esto no se arregla en semanas, ¿eh? Esto no se arregla en semanas. Y claro, luego escuchas a Margarita Robles decir que el ejército, pues que no está para estas cosas, ¿no? Entonces, dices, ¿para qué está? ¿Para ir a Ucrania? Para eso sí, ¿no? Mira, hoy salía, ayer creo, en Televisión Española, un general de división, el jefe de la UME, el general Carrillo, que decía que sí, que el ejército tiene una capacidad de despliegue enorme y que se podría desplegar, tal, pero que el problema es que no hay cadenas de mando, que no hay coordinación y que no hay logística para atender a esos hombres. No, no, totalmente, totalmente. No hay, no hay, mira, ahora hay un problema político y un problema, incluso a nivel de las distintas unidades de los distintos cuerpos, y es el de que no te salpiquen los muertos. Es increíble que hayan pueblos que son, porque sí, porque somos así, de marcación de la Guardia Civil y llegue la UIP y se le diga que es de marcación de la Guardia Civil o que los mandos de la policía digan que como es de marcación de la Guardia Civil ahí no pueden entrar. ¿Por qué cojones no hay un mando único, no ha salido el puto ministro en una rueda de prensa, en un halo presidente como los que hacían en la pandemia, para decir, señores, no hay demarcaciones, no fuera el estado autonómico durante unas semanas, todo el mundo puede entrar en todas partes. O sea, la gente no sabe lo que tiene que hacer. Hay mucha más coordinación a nivel de sociedad civil que se organiza en grupos en WhatsApp que a nivel operativo estatal. Y también te digo una cosa, se están dejando el pellejo, el ejército y la UME, la policía se está dejando el pellejo. Conozco a un policía que el otro día estuvo aguantando tres horas a una señora para que no se la llevara al agua y le salvó la vida. Entonces, bueno, todo en su... Es que van ganas de llorar, joder. Al final, el problema, como siempre, es la puta burocracia. Y la sociedad civil se organiza. Es que estoy viendo... Yo estaba viendo riadas de personas cruzando un puente para ir a Paiporta a ayudar y tal. Y cada uno, pues, llevaba una bolsa de agua o de no sé qué o un pack de seis botellas. Sí. Y haces... Sí, por la noche no. Por la noche ya no. Porque a la gente le da miedo porque es la parte de la horta sur, ¿no? El que es la... Tienes que entrar por las huertas, no hay luz, no... La gente ahí tiene miedo. Y sobre todo cuando te disuaden porque... Porque con toda la responsabilidad te están diciendo lo que hay. Es decir, la gente está yendo a robar y a saquear y a delinquir. Entonces, la gente aprovecha el día y antes de las seis de la tarde, que es cuando se hace de noche, pues, procuran volver a casa, ¿no? Que es cuando la gente se queda sola con sus propios dramas y sus cosas, ¿verdad? Y la verdad, no sé, es increíble, ¿no? Porque es que las causas de esto... A mí, yo escucho eso de que no es momento de señalar culpables, pero claro que sí que es momento de señalar culpables desde el primer momento. Y se pueden señalar culpables y se puede ayudar a la gente a la vez. Porque... No sé. Los culpables están, desde antes de que esto pasara, aprovechando esto políticamente, ¿no? Y creando un relato en sus asesores y sus gabinetes de comunicación, están creando el relato. Y todo esto es siempre, 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 siempre igual. Aquí, cuando hubo el accidente de Metro Valencia, lo primero que hizo compromiso el Partido Socialista fue permear las asociaciones de víctimas y dirigir esto políticamente y utilizarlo políticamente. Ya lo viste el otro día, ¿no? Lo primero que se hizo, antes de empezar a buscar a los muertos, desde luego yo no he visto aquí a nadie, ningún periodista de izquierdas. Es decir, que esto era porque Mazón se había cargado... Sí, que Mazón se había cargado a la unidad de emergencias de Valencia. Nos hemos quedado sin... Claro, es que se habrá quedado sin cobertura. Bueno, pues se habrá quedado, Cristina, sin cobertura, sí. Pues lo siento. Sí, parece ser que lo que habían hecho era un... Aquí está. Perdona. Sí, que te habías quedado sin cobertura. Que no, que lo primero que hicieron fue decir que esto era porque Mazón se había cargado de la unidad valenciana de emergencias. La unidad valenciana de emergencias nunca existió. Sí, una oficina con dos teléfonos, ¿no? Era una empresa fantasma. Donde había una tía que se había descolgada de las listas y un par de inútiles de Alicante, ¿sabes? Que necesitaban cobrar. No había gente en esa unidad. Era una unidad que pretendía suplantar la UME, la legitimidad y la operatividad de la UME. Que además tienen base ahí, ¿no? ¿Eh? Que además tienen base ahí. Claro, claro. Tienen base en Vétera. Entonces es todo como... No sé. Bueno, por lo que yo sé... Por lo que yo sé, hay youtubers que están... Por ejemplo, está José Elías, que tiene un helicóptero. El tío es el dueño de los supermercados La Sirena. Y está volando con el helicóptero llevando víveres a donde puede. La empresa del Xocas, de comidas, está ahí en Alicante. Entonces, bueno, pues cogieron 10.000 platos y los van a llevar ahí. O los han llevado ya ahí. Es la máxima producción que pueden hacer en una semana. Está llegando todo. Está llegando todo. Lo que pasa es que como no hay coordinación, o sea, como a nivel estatal y a nivel autonómico, están esas mierdas de la invasión de competencias, de quién hace qué y quién queda mal y quién queda bien, pues está todo... ¿Quién da de comer a Periquito? Juan Mals ha donado 300 mitazos. Gracias. Buenos días, Pablo y comunidad. Buenos días, Cris. Un fuerte abrazo. Lamentablemente queda mucho, queda mucho. Ya. Queda mucho. ¿Qué no tenéis? ¿Qué os falta? ¿Qué haría falta? No, mira, hace falta desescombrar, hace falta retirar los coches. Hay filas de tres coches, una encima de otra, en algunas calles por las que no se puede pasar. Toda la gente que vive en los bajos y en los garajes lo han perdido todo. Hace falta limpiar. Yo creo que hace falta limpiar, hace falta encontrar a la gente, porque ayer se estaba diciendo que habían hasta 2.500 llamadas de desaparecidos, o sea, llamadas, muchas más, pero se hablaba de 2.500 desaparecidos y hace falta ejército y hace falta manos, muchas manos. Claro, la gente viene, pero la gente... Tú no le puedes pedir a un tío que tiene un ultramarino, o sea, en Córdoba, que te haga lo que te hace el ejército. Es que eso no puede ser. Aparte que no te dejan, ¿sabes? Estamos limpiando y estamos repartiendo comida y estamos haciendo esas cosas, pero hace falta fuerza bruta, hace falta mucha maquinaria, maquinaria. ¿Tractores? Sí, los agricultores están también, pero, claro, cómo está el problema de que en los protocolos policiales no se permite a la sociedad civil estar al mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que hace falta romper todos los protocolos y establecer unos nuevos, sinceramente. Y luego, la base, lo dije el otro día, la base de cualquier unidad de acción a este nivel es el mando único. Y eso es lo que no veo que vaya a ocurrir en ningún momento. ¿Sabes? Bueno, me imagino que el Ministerio del Interior y el Gobierno de España tendrían que... Es que no sé por qué no ha estado declarado ya el estado de alarma. O sea, de verdad que no lo entiendo. Yo tampoco. Debería estar ya declarado el estado de alarma, mando único, centralización... Zona catastrófica desde ya. Desde ya, efectivamente. Y eso ha salido en las últimas horas, pero... No lo sé. No lo sé. Esta gente... Vamos a ver, no podemos pedir que la gente que estaba levantando, estaba utilizando el estado para crear una estructura de operatividad criminal sea gente eficiente en nada, porque es gente corrupta. Luego, esa ya es la primera movida surrealista de todo esto. Dejar al mando a esta gente. Sinceramente, ayer me llamó un policía de Barcelona diciendo que no les dejaban venir y que habían decidido organizarse 900 de ellos para venir a ayudar. Cuando vienen 900 tíos por sus propios medios a ayudar es un problema porque no se pueden someter a ninguna jerarquía. Cuando vienen esos mismos 900 tíos uniformados se pueden someter a una jerarquía y es mucho más eficiente. No sé. No aprendemos nada, tío. No aprendemos nada. Que al final, el problema o sea, el problema si algo positivo puede salir de aquí que la gente se dé cuenta de que el estado no te protege. Que quien te va a proteger en una situación así es tu vecino. O sea, que del único que puedes del único que puedes confiar es de tu familia y de tus vecinos. No hay más. Pero bueno. Sí, la solidaridad desde luego es es brutal. Desde luego yo veo al ejército que está aquí no es que estén echando la piel es que están felices de estar ayudando y gente que no está durmiendo, ¿no? Pero claro es que es gente que se topa también de bruces con la pared de los políticos. La política es un problema, tío. Es un problema y en estos casos mucho más. No sé, yo tengo mucho cuidado, Cris porque ahora me imagino que en breve empezarán las infecciones. Es que ten cuidado si ponte guantes usa máscara y tal porque va a haber infecciones por todos lados. Aquí empezarán a pudrir. No quiero ni imaginarme el olor el olor a guerra que tiene que haber por ahí por donde por donde estás y no sé un poco más poco más que decirte. Me decía me decía Andrea que quería que quería que fuéramos allí a ayudar. Yo no creo que sea un sitio donde pueda ir Andrea porque bueno pues ya sabes pero pero en fin que 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 no sé que ten mucho cuidado cuídate mucho y y mucho ánimo. Vale, Cris. Sí, sí, sí. No, a ver, estáis ayudando yo creo que la gente ahora que mande cosas y la gente la gente lo está haciendo muy bien. En ello estamos. Hoy vamos a hoy vamos a hacer un directo de varios canales para bueno para para recaudar fondos para 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 hacer compra y para llevarla allí al Banco de Alimentos de Valencia y y eso y haremos lo que lo que podamos te daré un toque vale cuando cuando estemos y a ver si entro Si ves que tardo en si ves que tardo en contestarlo lo que sea es porque no tengo cobertura vale pero en cuanto lo vea eh hago lo que sea por entrar Perfecto Un millón de gracias Cris Un beso No, a ti a ti Un besito Un beso Cris Chao Chao Un beso Un beso Un beso